En Ibarlucea se realizan lo que son los talleres de huerta medicinal. Es un taller muy interesante para aquellas personas que quieran aprender a hacer diversos, si se quiere, medicamentos a través, por supuesto, de lo que son estas huertas que están realizando. Damián Barbiero es uno de los capacitadores agrónomos, charló con nosotros y explica sobre los talleres que se realizan y se implementan durante todos los días miércoles de este mes de agosto y también que van a continuar a través del mes de septiembre. Estamos haciendo todos productos naturales a base de un taller a base de hierbas naturales medicinales que hoy hacemos a las 5 y media de la tarde de alcachofa, sería de alcaucil, orgánico. Sacamos las hojas de alcaucil y preparamos con alcohol una hepatagina casera que dura 15 días, un proceso y le enseñamos a la gente a producir más sano para el hígado. ¿La gente que quiera participar de este taller tiene que estar inscripta o solo se puede acercar aquí al lugar? No, se puede acercar al lugar todos los miércoles a 5 y media de la tarde, acá lo estamos haciendo al aire libre. ¿Cómo viene por el momento la concurrencia? ¿Se suma la gente? Sí, sí, la gente se suma cada vez más, pero te vamos haciendo un cupo de 10 por ahora por el COVID y todas esas cosas. A pesar de ser al aire libre, los cupos son limitados. Claro, porque por 10 personas nos estamos cuidando. ¿Y los insumos, tanto sea de las plantas y los otros materiales que necesitan para hacer las cosas, por el momento los aportan ustedes? Los insumos una parte los aportan la comuna y una parte de todos los insumos de las plantas medicinales los aporto yo en la huerta que tengo orgánica. Y contame, ¿este taller tiene alguna especie de costo? No, no, los talleres son gratuitos. ¿Viste? Sí, pueden venir la gente a aprender. Acá estamos para enseñarle. ¿Y algún mensaje que le quieras dejar a la gente de estos talleres, de estos cursos, que se sumen, que a lo mejor desde el punto de vista natural puedan tener la chance también de hacer ellos sus propias cosas? No, lo bueno que yo le digo a la gente que se acerque y aprendan esto porque es una manera, viste, lo más natural posible de cuidar la salud. Y más por todo lo que está pasando, esto es lo mejor que hay, viste, cuidarse uno mismo con los productos naturales que lo pueden hacer en su casa. Al ser tan caro, si uno va a comprar una patalgina en la farmacia, la gente que no tiene plata va y lo hace casero con la hoja del caucil, que es fácil y es un producto sano y económico. Por último, ¿le podríamos recordar a la gente cuáles serían los beneficios de la patalgina y brevemente decirles cómo se fabrica? Sí, la patalgina es bueno, es regenerador del hígado, así que es muy bueno para los ataques, viste, digestivos, todas esas cosas. Así que lo bueno, y se hace con la hoja de alcaucil, lo único, lo manejan natural, nosotros porque tenemos el alcaucil orgánico que lo sembramos nosotros. Pero es fácil, se hace con el alcohol, tenemos que conseguir 400 gramos de hoja de alcaucil y dejarlo en el alcohol medicinal, que es el de género de trigo, durante 15 días y todos los días lo batimos y después ya se rebaja eso a 60 gotitas en un vaso de agua y se toma.